Este mediodía con nosotros. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nada. Gracias por la invitación y siempre es un placer. Bueno, gracias, Matías. No te vamos a meter en este tema del técnico de la selección, quedate tranquilo, vamos a ir al partido. Pero sí te puedo preguntar algo, y voy a arrancar al revés. ¿Estás expectante a la lista para jugar contra Corea y Japón y te gustaría tener una chance? Me imagino que sí. Sí, sí, sin duda. Sin duda estamos ahí, expectante a ver lo que sale. Bueno, esperemos con todo el deseo poder estar ahí, con todas las ganas, y bueno, esperemos que toque. Bueno, y hablando de Peñarol, ¿cómo quedaste después del partido de ayer con un final muy caliente con ese penal de defensor? Contáme un poco las sensaciones que tuviste del partido. Y caliente, caliente, obviamente. ¿Qué te puedo decir? Creo que habíamos sacado un partido adelante duro, que podíamos, bueno, que encontramos esos dos goles, que aún no los últimos minutos antes del penal sí que nos estaban llegando, pero no con esa sensación de peligro de que nos podían hacer un gol. Creo que, obviamente, el resultado puede haber sido un poco más hacia el lado de nosotros, porque, como te digo, sí, obviamente que esos últimos minutos ellos estaban atacando, pero no sentíamos esa sensación de que podíamos recibir un gol. Y por eso también nos queda el gusto amargo de que, bueno, habíamos dado vuelta un partido, que lo habíamos trabajado bien. Sí que nos costó entrar en partido, pero bueno, fuimos efectivos en los momentos que tuvimos que hacerlo. Pero bueno, obviamente te queda esa sensación de que nos pudimos haber llevado más, de que veníamos en una racha muy positiva. Entonces queda esa sensación de que lo perdimos en el final, de que es un empate amargo, porque lo habíamos peleado al principio y, bueno, siquiera o no, hay que seguir adelante igual. Arezzo, ¿te había pasado futbolísticamente, jugando en primera división, tener una racha goleadora tan continua, con tantos goles como los tenés en estos momentos en Peñarolo? ¿Es la primera vez que se te da de esta manera jugando una posición? Porque el otro día jugaste más tirado a la punta y no tuviste ocasión de lucirte con gol. ¿Volviste ayer a los goles jugando más por adentro? Sí, no, nunca se me había dado. Normalmente me costaban los arranques, lo decía mismo cuando estaba en Riven, pero bueno, la verdad que se vio un arranque distinto. Sí que he tenido muchas más ocasiones en ese sentido. Y bueno, por suerte me ha tocado estar fino. Y bueno, que era bueno, eso también fue algo que trabajé durante mucho tiempo antes de irme. Entonces, él me ayudó a pensar de otra manera. Matías, ¿cómo viviste esa última situación que se da ayer con ese penal sancionado por Matonte Villabar? ¿Y qué hablaron con el árbitro en la cancha? ¿Qué sensación te dejó en el campo? No sé, ¿qué te puedo decir? Luego, cuando terminó el partido, lo vi. Sinceramente no se aprecia mucho la jugada. No se entiende muy bien qué es lo que pasa. Creo que ante la duda decidió cobrar el penal, como ante la duda podía haberlo no cobrado. Pero bueno, que era o no, hoy en día con el Barça se perdió esa esencia del fútbol. Lo que pasa, pasa y luego ya queda ahí. Pero bueno, que era o no, es el nuevo fútbol. Es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y bueno, ya veremos qué fue en realidad lo que cobró. Arezzo, si querés contestarme la pregunta, te admito que es una situación de vestuario. ¿Hizo algún comentario o menchenco respecto a que la pelota le dio en la mano o no? No, no, no. Cuando dijo, creo que fue ahí en el momento, como que no la había pegado. Pero bueno, como te digo, y creo que todos vimos lo mismo, no es algo que se aprecie muy bien. Pero está, obviamente el ruso es una persona joven, sí que le dolió, le dolió y le pegó mucho. Pero bueno, son cosas del fútbol, hay que pensar en corregir. Y bueno, no hay que echarle una cara a un compañero, porque como te digo, hoy en día es un fútbol distinto. Quizás sin el tema del Barça esto no pasaba. Pero bueno, como te digo, es eso que ha cambiado mucho y que se ha perdido también. Matías, ¿te confirmó el árbitro si el gol te lo dio a vos o se lo dio en contra a Rossi? No, que yo sepa, me lo han dado a mí, no me han dicho nada. Qué jugada, qué jugada muy buena que elaboran con el Pato Sánchez, ¿no? Porque hay un tacazo que vos generás, a partir de ahí no te quedás quieto, picás para ir a buscarla, el Pato te la pone muy justa, metés un gran enganche y después le pegás de izquierda, no tenías mucho ángulo, sin embargo pegan un rival, pegan el arquero, pegan el palo, una carambola preciosa. Sí, sí, creo que la elaboración de la jugada fue muy buena, con el Pato nos entendemos muy bien en ese sentido y creo que fue una jugada linda, bueno, después intento buscar, pegarle ahí, ya que el goleo estaba más parado para el otro lado, bueno, por suerte se dio que fue con dirección al arco y bueno, después entre los rebotes terminó con el tramo. Pará, ¿y en el primero con qué le pegás? ¿Con el hombro? En el primer golpe, porque la pelota la tira hacia atrás, el que estaba delante tuyo, la peina, y la pregunta es, ¿le llegás a pegar con el hombro? Sí, en esa sí, me imaginé que iba a peinar porque esas pelotas que van al segundo palo son complicadas para cualquiera y bueno, le salté atrás y justo me pega en el hombro. Matías, en el primer tiempo tenían uno menos en el medio, lo estábamos hablando un poco, el defensor les juega con tres y ustedes salen con dos. ¿Tenían, Abel o vos, alguna responsabilidad defensiva para marcar el cinco de ellos o para igualar un poco el medio o marcaban zona pura nomás? Sí, la idea era que uno de los dos tome al cinco, pero bueno, muchas veces por circunstancias de partido no llegamos o salimos a la presión y quedamos muy adelante, entonces ellos no han encontrado mucho, sí que fueron superiores a la mitad de la cancha, pero bueno, obviamente lo intentamos corregir para ese tiempo y creo que salió mucho mejor. Matías, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dentro del área o en una punta, en una banda, como te colocó Arias después del primer partido? El primero lo jugaste bien como número nueve, bien como centro delantero, después el DT cambió, por ejemplo, para jugar frente a la luz, fue haciendo modificaciones y ahí estabas un poco más contra la banda. ¿Cuál es el lugar donde vos te sentís más cómodo? No, obviamente dentro del área, ahí entre los dos centrales, porque bueno, encuentro mucho más espacio a sus espaldas, me sirve también para ir a buscar y ser yo quien es el que llega de nuevo, entonces se genera mucho más espacio. ¿Cuánto repercute tener un tipo tan rápido ahí a un costado como Nacho de la Quintana? Y mucho, mucho, yo lo digo cada vez que me lo preguntan, es un jugador que en el uno contra uno gana el 80% de la jugada y bueno, es algo que a los delanteros nos ayuda mucho también a la hora de generar situaciones de gol, porque sabés que cuando la tiene en el pie es capaz, muy capaz de ganar ese tipo de mano a mano, y bueno, nosotros tenemos que estar ahí para finalizar. Ayer haces un par de goles, uno con el hombro, el otro en esa carambola, hay una pelota que te pone Seba Rodríguez, muy buena, que te la deja de frente y girás y terminás definiendo prácticamente que a donde estaba el arquero, que creo que era en el medio del arco, ¿no le pudiste pegar bien a esa pelota? Sí, sí, justo la estábamos hablando ahora temprano con mi señora, es una pelota que me sorprende porque pasa tan justa, el central de ellos parece que la va a cortar y no llega, entonces como que hago el control muy lejos y ahí me queda bastante incómodo para pegar, por eso me sale tan despacio. Matías, ¿en qué porcentaje, si pudieras poner un número, están en el juego o en el entendimiento que quiere Arias? Están empezando, pero ¿en cuánto dirías que están? Sí, la verdad que no le pondría puntaje, sí que obviamente tenemos que corregir varias cosas, nos cuesta a veces entrar en el plan de partido, pero quiera o no también ayuda a que el equipo gana y que corregimos sobre eso es muy importante, sí que tenemos que corregir, lo tenemos claro, muchas veces el equipo funciona bien, bueno, como con Boston River hicimos gran parte del partido muy buena con pelota o sin pelota, pero como te digo, sabemos que tenemos que corregir, sabemos que tenemos que mejorar en lo que es el juego, pero creo que lo he destacado estas tres primeras fechas que obviamente corregir sobre ir ganando es importante. Matías, cuando haces una proyección a corto plazo, ¿sentís que vas a jugar este semestre en Peñarol y vas a volver a salir al exterior o es algo que no lo pensás y evidentemente se va a dar como se tenga que dar? Sí, no, no, sinceramente no lo pienso, estoy feliz en el lugar en el que estoy, estoy muy contento, me siento como en casa y quiera o no disfruto el momento, la gente me transmite mucho cariño y como te digo, creo que lo dije la semana pasada también, siento que tomé la decisión correcta al venir acá, obviamente uno de los factores importantes fue el cariño que me dieron desde el primer momento, entonces no estoy pensando en lo que pueda pasar a mitad de año, estoy pensando en el hoy, en que nos vaya bien, en que las cosas salgan como esperamos y bueno, como dije una vez, disfrutemos del momento y bueno, después luego veremos qué es lo que pasa. Necesita una preparación especial para vos en lo anímico o en lo emocional, jugar el 7 de marzo con River, porque te vas a encontrar con un montón de amigos, compañeros, la camiseta en la que te criaste del lado de enfrente, ¿necesitas prepararte mentalmente para ese partido o no es necesario? No, no, obviamente me siento bien para jugar, me siento preparado, desde el primer momento que sabía que venía acá, sabía que el partido más importante que tenía Peñalol era ese, entonces quiera o no ya lo he asimilado y como me han dicho muchas veces, me lo han preguntado, lo jugaré con la mayor responsabilidad, porque hoy en día me debo a Peñalol, que es el equipo del cual confío en mí, entonces me siento más preparado. Sí, obviamente, como decís vos, tengo muchos amigos de muchos años, es el equipo donde me crié, el club que fue mi casa casi toda mi vida deportiva, se podría decir, entonces realmente va a ser algo muy importante para mí, reencontrarme con toda esa gente que tanto cariño me dio durante muchos años, pero bueno, como te he dicho, hoy en día soy profesional, me debo a Peñalol y con toda la responsabilidad y obviamente con todo el amor al fútbol que le tengo, lo voy a hacer. Matías, preguntarte por el VAR, ahí en el comienzo de la charla decías que como que le ha sacado esencia al fútbol, pero yo creo que lo hace más justo a la larga, creo que de 10 decisiones 9 se ajustan a realmente lo que se corrige y lo que pasa en un partido. ¿Qué visión tenés del VAR vos? Porque sos un tipo que está dentro de la cancha y aparte sos delantero, seguramente sufrís el VAR con lo que se dilata a la hora de otorgar un gol, pero también podés sacar un beneficio de que hoy las marcas son un poquito menos agresivas, teniendo en cuenta que hay una segunda herramienta y una segunda opinión. Sí, sin duda, sin duda, obviamente tiene su lado positivo, lo digo también en el sentido de que le quita la esencia, porque hay veces que se tarda mucho en analizar una jugada, entonces eso también le pierde el ritmo, le saca ese tipo de esencia también al juego, como cuando, no sé, te doy un ejemplo, cuando alguien hace un gol y se está tres minutos revisando si es o no es, en vez de hacerlo rápido como tiene que ser, no sé, son cosas que obviamente son distintas en todos lados, pero no digo que sea una herramienta mala, sí, obviamente a veces te perjudica, a veces te ayuda y bueno, como te digo, son cosas del fútbol de hoy en día que hay que adaptarse. Muy bien, Matías, disfrutá del domingo, te mandamos un abrazo grande, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, ahí estaba el 9, Peñalol dijo que el gol se lo dieron a él, entonces... No, dijo que no sabe, que nadie le dijo nada. Pero que fue gol de él. Para mí fue gol de él. Para mí técnicamente gol en contra. Para mí técnicamente gol en contra. A ver, la pelota rebota en el palo, pegan la espalda al arquero. Vuelve y va para el arquero. Y rebota en Rossi. Primero, no es justo que no se lo den a él, y no es justo que se lo den a Rossi. Eso es otra cosa. Y no es justo que se lo den a Rossi. Para vos no ves responsabilidad a Rossi. ¿Y a quién se lo damos, Román? Al palo. Al palo. Al palo. Para vos no tiene responsabilidad Rossi en el gol. Son cosas diferentes. Sí, tiene responsabilidad. Entonces, ¿por qué? ¿Sabés por qué pensás eso? Porque vos eras 9. ¿Cómo? Pateaste al arco. Si te sacaban un gol, te enfermabas. Claro. Hiciste la jugada, pateaste al arco. El arquero no la pudo atajar. Tiene todo el mérito. Arezzo seguro. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. El tema es que técnicamente reglamentaria. Yo se lo di a Arezzo y me llamó Jocas y me dijo, es de Rossi. ¿Te llamó? Un número 9 tiene que ir a todas las pelotas que están en el arco. Es diferente cuando la pelota no va al arco, no tiene dirección de gol, y rebota en alguien y entra. Lo que fuere que esa pelota no era gol. Si el tiro de Arezzo no la toca a Rossi, es gol. Bien. Rebota, pega en el palo. Está perfecto. Pero es gol antes. Está bien, pero más allá de lo que pensamos, que lamentariamente, ¿cómo es el tema? Creo que es así. No, no hay nada escrito ahí. Yo estoy casi seguro que sí. Es la interpretación del árbitro. Vamos a consultarlo. La producción ya está consultando a Matonte y a la terna arbitral. Matonte no creo que está arriba de un avión rumbo a Río, Janay. ¿No tiene Wi-Fi? ¿Te demora un ratito? ¿No tiene Wi-Fi? Matonte, no seas malo. No tiene Wi-Fi. Acá arriba está en el horno. Es solo para vos el Wi-Fi. Una cosa que me gustaría decir de los árbitros de estos tres partidos que pasaron, que vimos, es que están dejando jugar mucho más. Y lo aplaudo. Están cobrando mucho menos a Rosesitos, que no son faltas. El fútbol es de Roses. No todo contacto es de Roses. Y lo vi con Leodán, lo vi... Los tres partidos, eso necesita el juego uruguayo. Mucho más fluidez y que el jugador se acostumbre de que si se deja caer no va a hacer falta. Eso nos va a ayudar mucho. No, no, eh...